Amigos, y con el aislamiento obligatorio en varios países ante el coronavirus, la polución se ha reducido considerablemente en las últimas semanas, pero además la fauna se ha liberado y ha llegado a diferentes ciudades donde antes no se veía. Vamos a ver. A finales de febrero, la NASA confirmaba el descenso generalizado de la polución en China por el impacto del coronavirus. Algo similar pasaba hace apenas unos días en Italia. Pero el coronavirus no solo ha luchado contra la contaminación, gracias al confinamiento de los seres humanos, después de que además de China, países como Italia o España hayan decidido confinarse en sus hogares para hacer frente al coronavirus. La naturaleza ha comenzado a volver a las grandes ciudades. Animales y plantas vuelven a acampar y a andar libremente por el mundo desde que se decretó la cuarentena global. Durante estos últimos días, los canales de Venecia se ven completamente transparentes gracias a la reducción del tráfico marítimo, algo que ha permitido la vuelta de pequeños peces y cisnes. Pero además, en Italia, se volvieron a ver delfines jugando en las aguas y en la tan visitada Fontana di Trevi, patos visitaron el lugar. En ciudades españolas como Barcelona, los jabalíes también pasean tranquilos por las abandonadas vías. Un video también muestra cómo varios pavos disfrutan de las calles de Madrid. Hay pavos reales por la calle, tío. Joder. En Japón, en cambio, varios ciervos y demás animales del parque de Nara abandonaron el bosque y tomaron distintas locaciones de la ciudad en busca de alimentos. Según expertos, luego de que el mundo se detuviera ante el coronavirus, el aire cada día se limpia más. Eso podría salvar a más personas de las que mata el virus.